Hola, 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 bienvenidos sean todos a un nuevo video para mi canal Guerrero GT502 Yo soy Anderson y el día de hoy traemos un video informativo, buenas noticias para Guatemala y es que tenemos dos nuevos legionarios, uno el que ustedes ya sabían, José Carlos Pinto y uno que pues acaba de pasar ahora mismo cuando estoy grabando este video acaban de dar la información y es que José Toti Grajera tiene nuevo equipo en Europa y es de la primera división, así es que si no quieren perderse toda la información, quédense acá en el canal Bueno, antes de pasar directamente con la info, como siempre recordarles que se pueden suscribir al canal si aún no están suscritos, activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos y dejar un buen like si les está gustando el contenido, así es que ahora sí, vamos directamente a la información Bueno chicos, vamos a iniciar el video hablando acerca de José Carlos Pinto que quizá ya muchos sabíamos que se iba para Paraguay, pero que todavía no se había hecho oficial sin embargo, ayer por la noche el Club Comunicaciones hizo oficial que José Carlos Pinto había llegado a un acuerdo con el club para su traspaso al fútbol paraguayo y horas más tarde el Club Tacuari FC hizo oficial la contratación de José Carlos Pinto con la institución paraguaya El Central Nacional de 28 años se une por primera vez a un club en el extranjero lo hará en Paraguay en la primera división del fútbol guaraní y bueno, esperamos que le vaya muy bien a José Carlos Pinto quien se vinculó por un año con la institución paraguaya así es que totalmente oficial José Carlos Pinto es nuevo legionario para Guatemala y lo hará en Sudamérica y bueno, la noticia positiva del día de hoy estamos teniendo noticias positivas desde ayer con la vinculación de Pinto al Tacuari FC y el día de hoy, por sorpresa, nos llega la noticia de que José Toti Grajeda José Pablo Grajeda, juvenil guatemalteco que había estado algunos años en España en las filas del Betis, en las filas del Rayo Vallecano, en las filas del Levante pues ahora llega a un acuerdo para unirse al Botev Brasta equipo de la primera división, es decir, de la Liga Mayor de Bulgaria por lo que Guatemala tiene un nuevo jugador en Europa y en una primera división que es muy importante entonces José Toti Grajeda, juvenil guatemalteco ahora estará en el Botev Brasta bueno, y para los que se pregunten, ¿quién es Toti Grajeda? pues déjenme decirles que Toti Grajeda es un juvenil 100% guatemalteco, bueno, ya tiene 21 años pero bueno, sigue siendo un juvenil que puede tener mucho talento y que va a formar parte de un equipo de primera división de Europa entonces en cualquier momento puede ser convocado él incluso ya estuvo en selecciones menores de Guatemala sub-17, sub-19 entonces no es como decir hay que rogarle, ni mucho menos él es 100% guatemalteco él ha demostrado el amor por Guatemala a pesar de que lleva bastantes años jugando en España donde estuvo en tres canteras diferentes cuatro si no estoy mal y en donde incluso estuvo el año pasado en un club profesional en la segunda vez es decir, tercera división de el fútbol español hoy da un gran salto a una primera división y pues bueno, no voy a decir que lo convoquen ya obviamente pero esperemos que tenga un buen rendimiento en su nuevo club como les digo, primera división de Bulgaria en el Botep Brasta y esperemos que le vaya muy bien entonces pues para en un futuro entonces sí poder decir que lo convoquen a la selección nacional como les digo, tiene 21 años es mediocampista y entonces puede jugar con Guatemala al 100% incluso ya ha jugado en selecciones menores y esta será su primera aventura en el fútbol ya de primera división directamente como les digo, ya estuvo en un club profesional tercera división de España se considera club profesional Unión Deportiva San Sebastián entonces ahora va a dar este gran salto a una primera división del fútbol europeo resumimos el video en que tenemos dos nuevos legionarios bueno, uno y uno más que va a jugar siempre en Europa que es Toti Grajeda José Carlos Pinto que va a jugar en Sudamérica y hoy mismo o quizá mañana ya podríamos saber el futuro de Gerardo Gordillo que desde ya se los adelanto no es la Liga Nacional él seguirá jugando en Sudamérica así es que bueno chicos si les gustó el video no olviden dejar su like yo soy Anderson y nosotros nos vemos hasta la próxima chao gracias por ver el video Gracias.